Pensamos que hacernos un delineado era misión imposible hasta hoy. Mira esta perfección. Como ella con un hilito hace dos trazos y tiene un delineado perfecto. Así que vamos a probar a ver si este hack puede ser tan fácil como se ve y te voy a mostrar como lo vamos a hacer. Lo que más me gustó es que solo vamos a necesitar hilo. Hilo de coser ya yo lo corté un pedacito. Ya aquí tengo el hilo yo voy a agarrar una pomada o un delineador en gel y lo voy a colocar un poquito acá. Entonces lo que ella dice es que la guía va a ser puntita de nariz, terminal de ceja. ¡Wow! Me quedó súper chévere. Ahora el segundo paso porque este también va a servir para párpado caído o encapotado. Entonces nos vamos a guiar desde donde termina el delineado. Entonces lo voy a atravesar por el párpado donde termina y ahí. ¡Oh! Estoy impactada. Miren qué chulería. Aquí se me dobló un poquito porque obviamente al abrirlo esa es la cosa de los párpados caídos. Ya yo tengo párpados caídos mi amor. Ahora vamos a rellenarlo todo. Yo lo voy a estar haciendo con este producto que es un liner de NYX y lo voy a rellenar. Lo voy a hacer con el ojo abierto ya que como les acabo de decir yo tengo párpado caído y si lo hago con el ojo cerrado va a perder su forma. Y estoy impactada porque quedó genial. Ahora al cerrarlo va a quedar como ese huequito acá. Lo que voy a hacer es a perfeccionarlo y a bajar. Aquí se me corrió y aquí un poquito. Entonces lo que voy a hacer es a limpiarlo. No pasa nada. Y a colocar un poquito de sombra. Y este fue el resultado final. Amé con locura. Me encantó este truquito. Déjame saber si lo harías. Pero yo le doy un 10 de 10. ¡Gracias!